3, oh, dice que al de 5, dice que al de 5, la quiere contemplar en sus manos, la quiere contemplar en sus manos Y dice 1, y dice 2, y dice 3, y dice 4, y dice... ¿Estás seguro? ¿Estás seguro te quieres deshacer de esa prenda? ¿Estás seguro o la quieres llevar para el recuerdo? Y dice 1, y dice 2, y dice 3, y dice 4, y dice... 5 Que se escuche el aplauso por favor para Daniel y para los novios Que hoy unieron sus vidas delante de todos ustedes que han preparado esta cena para que convivan hoy